Ha acusado de 34 delitos contables, es decir, de falsificar hasta en 34 ocasiones los registros mercantiles, transferencias, cheques, entradas en los libros de cuentas durante el año 2017. Ya era presidente con un objetivo, ocultar información en su contra a los votantes antes y después de las elecciones de 2016. El fiscal de Manhattan, Alvin Braque, en un comunicado ante la prensa, le ha acusado de urdir un complot junto a sus colaboradores para blindar su carrera presidencial que violaba presuntamente las leyes de financiación de campaña tanto federales como del Estado de Nueva York, un plan que incluía presuntamente la creación de empresas falsas para sobornar a tres personas, entre las que se encontraba la actriz porno Stormy Dien-Nills, que aseguraba haber mantenido relaciones extramatrimoniales con el candidato republicano. El expresidente ha escuchado esos cargos sentado en el banquillo de los acusados, bajo arresto, sin duda una de las imágenes del día que marcará su carrera, la historia de este país y las próximas presidenciales de 2024. Donald Trump ha pronunciado en esa audiencia dos palabras, no culpable y ha salido en libertad sin fianza. Sus abogados sostienen que no hay caso y confían en tumbarlo antes de que llegue a juicio. Esto va para largo. Para saber si este proceso judicial sigue adelante, tendremos que esperar en principio a la próxima vista fijada para el 4 de diciembre.